Inolvidable Inolvidable Me encantaría cantar junto esta canción que me acuerda cuando era por primera vez en Chile cantando A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sobre olvidarte Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que el tiempo se llevó con él Tú no me No me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría siguen en mi son todavía como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío Lo más que tengo y que he querido Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más Te miro más Te miro más Y me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No hagas más Porque Si miro al cielo Yo siento que serás Inolvidable Para mí Para mí Y tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Inolvidable Nada más Y nada menos Tú serás Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Te miro Te miro Te miro Yo no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Mientras más Te miro más Profundo Dentro de mí Estás Tú no me dejes Tú no me dejes más Tú no me dejes Sola Ya sin ti Ahora y siempre te veré En mi mirada Nunca me dejes más Inolvidable Oh, 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 oh